Empezamos con los trabajos de esta conferencia global, la primera mesa de trabajo, negocios y política, discusión sobre la influencia corporativa en la política y las políticas públicas incluyendo la relación entre élites políticas y empresariales. Nos acompaña en este momento el profesor de Derecho Penal Procesal y Derecho Penal Internacional de la Facultad de Leyes de la Universidad de Zagreb, Ivo Josipovich. La asesora económica principal de Iniciativa Política del Desarrollo Económico de África, Obia Geli Ezek Wesley. El exministro de Relaciones Exteriores de Tailandia y exsecretario general de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, Surin Pitsuguan. Es un honor y un placer presentar a la moderadora de esta mesa, quien es la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alaniz Figueroa. Tiene el uso de la voz la magistrada Alaniz Figueroa. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un placer, esta oportunidad de participar como moderadora en esta mesa. Y a nuestros panelistas, bienvenido a México. Déjame introducirme a mí mismo. Soy Carmen Alaniz. Soy justicia de la Corte Electoral de México. Voy a moderar la mesa en español, si no lo has preocupado, porque es mucho mejor que mi inglés. Me presenté con nuestros panelistas y señalaba que voy a moderar este panel en español, porque es mucho mejor que mi inglés. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quisiera, antes de iniciar con la introducción en el panel, hacer una muy breve semblanza de nuestros tres panelistas, lo cierto es que son personalidades de primer nivel, como todas y todos los que están en esta audiencia, pero con una enorme experiencia, no sólo en el tema que nos reúne, que es el financiamiento político a nivel global, sino también experiencia desde de distintos ámbitos, los ámbitos académicos, los ámbitos políticos, los ámbitos económicos y también la experiencia en cada uno de sus países y en la región. Simplemente quisiera dar algunos detalles de la semblanza de cada uno de nuestros panelistas en el entendido que ustedes tienen acceso a las fichas curriculares completas. Como ya fue mencionado, nos acompañan en la mesa la señora Oviageli S. Huesili, que de manera muy amable me autorizó a llamarla Ovi durante el resto del panel. Bienvenida, ella es principal consejera económica de Iniciativa Política de Desarrollo Económico de África, donde asesora a jefes de Estado africanos comprometidos con reformas en asuntos económicos y políticos. Me da, es para mí un honor y me parece muy sensible, pero la felicito porque también ella es cofundadora del movimiento ciudadano Bring Back Our Girls, regrésenos a nuestras niñas, que promueve el rescate de las 219 estudiantes secuestradas en la comunidad de Chibok, en el estado de Borno, en Nigeria del Norte. Fue la principal consejera económica en la Open Society Foundation. Fungió como vicepresidenta del Banco Mundial, Región África. Trabajó en distintos cargos, muy diversos y muy importantes, en el gobierno federal de Nigeria. Destacaría también su experiencia en la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Sectores del petróleo, gas y minería. Entonces, habla de un bagaje muy amplio y multidisciplinario. También estuvo dos años en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, como directora del Programa Estrategia Económica Nigeriana en Boston y a Buja, en colaboración con el profesor Jeffrey Sash. En fin, es contadora pública, tiene una maestría en Políticas Públicas, también en Derecho Internacional y Diplomacia. Bienvenida, Ovid, a este panel. El señor Surin Pitsuan recibió su educación primaria y secundaria en casa. Fue ganador de distintas becas para el intercambio, de intercambio, perdón, para estudios en los Estados Unidos. Terminó su licenciatura en ciencia política. Posteriormente asistió a la Universidad de Harvard, donde recibió los títulos de maestría y doctorado en ciencias políticas y en estudios de Medio Oriente. También estudió árabe y llevó a cabo su investigación en la Universidad Americana en el Cairo, en Egipto, y fue miembro del Instituto Superior de Investigación Islámica en el Cairo. Fue secretario general de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. También se ha desempeñado como columnista en distintos periódicos. Fue miembro del Parlamento y fue nombrado secretario del presidente de la Cámara de Representantes, viceministro del Ministerio Interior, viceministro de Relaciones Exteriores y ministro de Relaciones Exteriores. También fungió como presidente de la Reunión Ministerial de la ASEAN y presidente del Foro Regional. Es parte de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de Seguridad Humana en Naciones Unidas y de la Junta Constitutiva del Grupo de Crisis Internacional, miembro del Wiseman Group, bajo el auspicio del Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario en Ginebra. Comisión Nacional de Reconciliación, colaborando en el proceso de paz en el sur de Tailandia. Y ya no sigo más, pero quiero dar algunos datos que reflejan todos los espacios de experiencia. Y también para mí es un honor presentar a Ivo Josipovic. Con más de 60 por ciento de los votos, fue electo presidente de la República de Croacia el 10 de enero del año 2010. Él se define como socialdemócrata. Entre sus principales objetivos figuran la participación activa de Croacia en organizaciones y asociaciones internacionales, la normalización de las relaciones con los países vecinos del sureste europeo y la modernización de las instituciones del Estado. Entonces, su preocupación no solamente fue su propio país, sino también el contagio hacia los países de la región en las transiciones democráticas y en los temas que hoy nos reúnen. Profesor de universidad, miembro del Parlamento de Croacia. Y yo quiero compartir con ustedes dos aspectos de la Assemblaza del presidente que me parecieron significativos y que hablan de su sensibilidad. En primer lugar, se graduó en composición de música en el Conservatorio del Zagreb y también tiene actividades profesionales como director de música y de políticas públicas correspondientes, pero también es un partidario de la igualdad de género. Estas dos actividades del presidente hablan de una sensibilidad también muy importante en la cultura y en la inclusión, en políticas de inclusión a nivel nacional e internacional. Les pido que les demos un aplauso a nuestros panelistas. No pude hacerlo más breve, la verdad es que son unas currículas impresionantes. Bueno, empecemos con el panel de esta mesa. La verdad es que las presentaciones ya fueron muy amplias de los titulares y representantes de las instancias coorganizadoras de este evento. Entonces, yo únicamente introduciré la mesa de manera muy breve en el sentido de cómo pueden incidir o influir negativa o positivamente los negocios y la política. Quienes consideran que el tema del financiamiento público es un tema muy polémico, también les tendríamos que preguntar polémico desde qué perspectiva. Desde la perspectiva de que si hay restricciones a la utilización o al destino de recursos públicos a las campañas políticas, a los candidatos o a los partidos es porque consideran que hay una restricción de libertades o polémico porque si se diagnostica el origen y el destino de esos recursos también pudieran estar afectando el principio democrático y el principio de la representación en una democracia. Me parece que el sentido de esta mesa debe de enfocarse a cómo esta regulación del financiamiento público se hace necesaria o no, esa es la conclusión a la que quisiéramos abordar. Cuando tenemos frente a nosotros en las contiendas electorales prácticas clientelares que pudieran afectar la libertad del sufragio. Tenemos prácticas en donde empresas privadas, inclusive empresas privadas no sólo nacionales, incursionan en la política electoral dentro de los países y no solamente es en la política electoral, sino también pueden incursionar en el diseño y aprobación de políticas públicas que respondan a los intereses de algunas empresas que pueden estar financiando las campañas y las elecciones. Tenemos también experiencias identificadas en las distintas regiones representadas en este panel, en donde el papel de los medios de comunicación es fundamental para la mercadotecnia y las campañas, pero el papel que han jugado las empresas de los medios de comunicación en el apoyo a las candidaturas también se ha vuelto muy problemático. Alrededor de esto, pero sobre todo haciendo énfasis en la experiencia de cada uno de nuestros panelistas en su región, pero en su experiencia también profesional e internacional, pudiéramos diagnosticar y después hacer las propuestas correspondientes. Les sugería a nuestros panelistas que en lugar de hablar 10 minutos seguidos cada uno de ellos, pudieran tener una intervención de cinco minutos cada uno, después una segunda ronda de otros cinco minutos y responderemos preguntas del auditorio. Y comenzamos con usted, querida señora. Ahora, quisiera hacerle tres preguntas que me parecen fundamentales. El papel del financiamiento político en África. Hemos estudiado que corporaciones y élites empresariales han tenido cada vez más una influencia sobre la política. Muchos países en África ya tienen legislación y regulación muy precisa sobre el financiamiento político. De hecho, podríamos tener una comparación en la dinámica de la legislación y regulación del financiamiento en la política entre África y Latinoamérica. Ha sido un avance muy importante, pero quisiera que nos comentaras, OBC, esta regulación ha sido eficaz en el control del origen y del destino de los recursos en África. Y, por otra parte, también el costo de las campañas políticas en la región se han incrementado de manera sustancial por las donaciones de las corporaciones privadas y también se habla de donaciones de corporaciones extranjeras. Quisiera que pudiéramos abundar sobre estos primeros temas, OBC, nos haces favor. Muchas gracias. Let me thank the organizers of this very important global conference for… Am I being heard? I'm just checking. Can you hear me? Quiero agradecerle a los organizadores, a IDEA Internacional y a todos sus socios por haberme invitado a participar en esta conferencia global que yo considero muy auspiciosa para… Unos tiempos como estos en los que el mundo lucha y tiene muchos desafíos, ya sea economía, seguridad o política y gobernanza global. Así es que quiero comenzar hablando de estas preguntas, dándoles un poco de contexto histórico, ya que quieren que me enfoque en África. Los puntos que quiero hacer es que después de la independencia de la mayoría de los países africanos en los años 60, la democracia estaba a la orden del día. Pero en cuestión de años, ocurrieron muchas cosas negativas y muchos cambios políticos que ocurrieron en… Con problemas militares, con sistemas políticos que conllevaron a liderazgos autoritarios y muchas formas negativas de gobernanza. Pero en los 90, siendo consistentes con las reformas que empezaron a ocurrir en el continente, la mayoría de los países querían regresar a la democracia. Y este proceso democrático con el tiempo se ha comprobado, se ha aprobado en los países africanos. Y para aquellos que han seguido los reportes de libertad a través de las décadas, hemos visto muchos países involucrados en modelos multilaterales, en sistemas de competencia política. Hasta ese punto ha llegado. En términos de la madurez de los procesos políticos y democráticos, diría que muchos de los países africanos se encuentran todavía debatiendo con la democracia. Las instituciones de democracia siguen siendo muy frágiles. Así es que en términos de rendición de cuentas democráticas, de los sistemas electrónicos y los principios, uno diría que no es tan sólida como debería de ser. Y por lo tanto, este contexto afecta la conversación que estamos teniendo el día de hoy. La conversación que tenemos es sobre el financiamiento en la política. Una de las cosas que ha ocurrido a lo largo del continente es que los ciudadanos cada vez más tienen más expectativas de lo que debe de entregarle el gobierno. Y las expectativas no han llegado al punto en el que hay una forma muy sofisticada de vincular la forma en la que se financia la política contra lo que la política entrega. Todavía existe esta desconexión en la forma en la que los ciudadanos correlacionan el financiamiento de los sistemas políticos, del financiamiento del sistema electoral y la forma en la que aquellos electos ofrecen. Y esto nos lleva a cómo actúan los negocios en cualquier sociedad. Existen sectores públicos, existen privados y también la sociedad civil. El sector público y el privado han sido mucho más organizados en esta conducta y podemos articular su misión y su propósito. Pero es más difícil, especialmente en sociedades con muchas etnias, encontrar una coalición de intereses que sea definida de una forma en la que los ciudadanos encuentran un contrabalance a cualquier tipo de relaciones que se suele manifestar en la relación con el sector privado, en los negocios y con aquellos que gobiernan. Hasta ese punto, lo que hemos visto ha sido lo que yo llamaría la privatización de la democracia. La privatización de la democracia en el sentido en que Thomas Jefferson nos dio la definición clásica de la democracia, de la gente, por la gente y para la gente. Creo que fue Lincoln, me encanta Jefferson, entonces a veces le doy citas que ni siquiera son de él. Así es que Lincoln nos dio esta definición brillante y esta definición nos lleva a la definición que nos dio el presidente de IDEA Internacional. Tenemos que ver que todo se trata de la igualdad de los ciudadanos en lo que ellos están esperando de los procesos democráticos. Incidentalmente, uno de los puntos de las notas que yo hice dice que para que nosotros podamos hacer cualquier cosa y podamos afrontar el tema de los negocios y la política, tenemos que pensar en un marco más amplio sobre cómo la economía política de una sociedad es organizada. La economía política de una sociedad define a las instituciones y a las organizaciones, a los incentivos y la forma en la que los incentivos funcionan. Y hasta ese punto, lo que hemos visto es que en muchas sociedades, que lo vemos a nivel mundial, existe un control de los recursos y el beneficio del crecimiento. Entonces, a nivel estatal, en las sociedades, también vemos esta clase de élite que controla el gobierno, ya sea en las fronteras de la política o en la economía. Así es que existe una red de intereses que resultan de esta élite que también afecta a nivel estatal. El contrabalance que yo decía es poder definir los poderes de los ciudadanos. ¿Cómo se organiza a los ciudadanos para que trabajen contra esta naturaleza de relaciones entre el negocio y el Estado? Conforme entramos a la segunda parte de esto, yo hablaría del desafío de estar esperando que sin los ciudadanos, son aquellos beneficiarios del estatus quo, que sus intereses están dentro del estatus quo y que estén de acuerdo en refinanciar. Muchas gracias, Obi. Tendremos una segunda oportunidad para hablar. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Pizuan. Quisiera enfocarme también en algunas preguntas para hacer énfasis en la región. En primer término, quisiera señalar que en recientes años también nos hemos percatado que en democracias asiáticas han llegado magnates empresariales, medios de comunicación que directamente se están involucrando en los partidos políticos, inclusive en la formación de partidos políticos propios. Lo cual supone que entonces hay un ingreso enorme de recursos a la política y encarece las propias campañas políticas. Nos gustaría saber qué tan grande es este problema. Y también tenemos detectado en todas las regiones del mundo en donde se involucran las empresas privadas en la política que se está dando un fenómeno de puerta que se llama o se reconoce como puerta giratoria. Y es decir, que los dueños de las empresas, el poder económico, luego ingresa a posiciones en el gobierno o favorece a gobernantes para que accedan a otros cargos en el poder y luego ingresan a las empresas y luego regresan al gobierno. Entonces, este fenómeno de puerta giratoria está también monopolizando las políticas. Y el papel que juega la sociedad civil, doctor Pichuan, en la región. Gracias. Muchas gracias, señora Alanis. Es un gran honor estar en esta conferencia global y creo que es una llamada para levantarnos ya que creo que todos los que estamos presentes, bueno, en todo el mundo, los jóvenes, me emociona ver a muchos jóvenes aquí presentes para que todos estemos conscientes del hecho de que sí, la democracia es un deseo, es un deseo universal, es la forma deseada de gobierno para todos. En todos lados está en peligro, en todos lados se ve bajo amenaza. Y la causa de esta amenaza es definitivamente el rol del dinero y la forma en la que éste manipula la maquinaria de la democracia y de las instituciones de democracia y en todo nuestro sistema político. El mundo actual está buscando un nuevo consenso y ese consenso es cómo administrar los desafíos globales, el cambio climático, el problema de la falta de recursos, la pobreza, la inequidad. Antes de enfrentar estos temas necesitamos una nueva conciencia global, necesitamos un consenso global nuevo. Pero este consenso, esta conciencia son muy difíciles de obtener cuando los países y los estados que representan a 7 mil millones de personas alrededor del mundo son de alguna forma, estos no realmente representan a la gente, son manipulados por el dinero, por la riqueza, por la influencia fuera de su sistema político ideal. En Asia, ¿por qué está ocurriendo esto en Asia? Porque Asia es un centro de crecimiento de todo el mundo. Hay mucha riqueza, mucha inversión, mucha acumulación de riquezas en cada país asiático. Por lo tanto, los países que están experimentando con la democracia, en los primeros años lo estaban haciendo bastante bien, pero cuando llegan las inversiones, cuando aparece el comercio, cuando hay mucha riqueza acumulada, el nexo entre la riqueza nacional y la riqueza global se está volviendo un factor real para determinar la dirección de la calidad de las políticas nacionales. Los negocios están comprometidos con el beneficio, con las ganancias. La política, las buenas políticas deben de cierto modo redistribuir los recursos y las riquezas que se están creando a través de los negocios. Después de un tiempo, los empresarios ven la oportunidad y dicen que es mejor involucrarse en la política en vez de simplemente quedarse a un lado y hacer una ganancia a través de esto. Y aquí es donde surge el problema. El problema es que si te quieres involucrar, quieres capturar la política, lo llamamos corrupción por la política. Así tú te vas a ver beneficiado, la gente que te va a financiar se va a ver beneficiada y tú vas a obtener un ingreso a través de tu inversión. Entonces, se ha vuelto una transacción comercial. La democracia se ha vuelto un mercado. Las elecciones no son más que un lugar en el que se realizan transacciones. Esa es la naturaleza y el peligro del dinero en la política actualmente. ¿Cómo controlamos estas cosas? Estoy de acuerdo con Ovi. Se requiere de una burocracia, institución fuerte, un sistema fuerte para poder asegurar que se puede mantener la integridad de tu propia política. La gente está esperando cada vez más de la política. Hay una tremenda inequidad en el sistema. Hay mucha pobreza en el sistema, a pesar del hecho de que la riqueza está en todos lados, a través de transacciones, a través del comercio, a través de las inversiones, con la comunidad global. Pero hay muchos bolsillos vacíos por todos lados. La gente está esperando que, al participar en la política, obtengan algo a cambio. Cuando la política entrega beneficios, ganancias a los dueños de ese dinero, no la gente. Esto es exactamente lo que ocurrió en mi país, en Tailandia. La gente siente que el voto, si votan hoy, van a recibir algo a cambio hoy mismo, no mañana, no en forma de políticas, no en los próximos años. Lo quiero hoy. Tres dólares, cinco dólares, diez dólares. El dinero se mete a la política para poder capturar el poder y poder formular políticas que van a beneficiar a aquellos que son propietarios de este dinero. No debemos de hablar solamente de cómo llega el dinero a la política. Debemos de hablar también de cómo fluye el dinero y sale de la política hacia el sector privado y hacia el mundo corporativo. Y eso es exactamente un área de malentendidos y de complejidad. Y es un área que instituciones como la OECD deben de estar analizando la forma en la que los recursos y el dinero salen de la política y fluyen hacia las manos del mundo corporativo para poder hacer más y poder controlar más y beneficiar más. Y es un ciclo vicioso. ¿Cómo vamos a detener esto? Esta es la puerta giratoria. Entra y sale de la política, pierdes y regresas al negocio, vuelves a llegar cuando encuentras financiamiento y luego vuelves a la política. Necesitamos un público consciente, necesitamos un público educado y esto solamente viene a través de la educación. Puedo ver que este tipo de conferencias globales es parte de esta educación global, de este esfuerzo para asegurar que la gente esté consciente de que se está haciendo mucho en su nombre, no para el beneficio de ellos, sino para el beneficio de otros que tienen el control de las riquezas. Es realmente una situación muy peligrosa en la que estamos y estamos en riesgo de poder perder el control de nuestro propio gobierno, de nuestros propios intereses. Gracias. Gracias.